En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza Nastillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Te suenan estas palabras, ¿verdad? ¿Sabías que en España pudimos disfrutar en los años 80 de una serie de dibujos animados dedicada a este personaje, al ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha? ¿Y sabías que he hecho lo que probablemente es la única figura en el mundo de escala 1.6 dedicada a este personaje, al menos de manera artesanal? ¿Y que además he hecho a su caballo a escala, a Rocín Ante? Bueno, pues si te gusta El Quijote, si te gustan los dibujos animados, si te criaste la misma época que yo, no puedes perderte este vídeo. Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Manicarte, ya lo sabéis, el canal donde transformamos estos maniquíes de dibujo en arte. Como ya habéis visto en esta pequeña introducción, hoy vamos a hablar de uno de los personajes que de pequeño aquí en España, por lo menos en los años 80, pues nos gustaba mucho. No solo porque forma parte de una obra cumbre de la literatura española y por lo tanto también universal, ¿no? Como es el caso de este libro, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha, escrita por Miguel de Cervantes a esos 10 principios del siglo XVII, si no recuerdo mal. Aquí en España pudimos disfrutar de una serie de dibujos animados, como ya hemos comentado, dedicadas a este personaje. La serie se llamaba, pues, Don Quijote de La Mancha. Y la serie, repito, serie de dibujo animado, consistía en relatar los capítulos del libro del Quijote en varios capítulos de dibujo animado. Es verdad que muy recortado, muy condensado, por supuesto, como no podría ser de otra manera, ya que la obra de Cervantes es muy extensa y nos trajeron estas joyitas, estas maravillas de serie que tanto nos gustaba en aquellos años. Esta serie fue dirigida por Cruz Delgado, toda una eminencia y un ejemplo en cuanto a animación española. Los diálogos eran impecables, claro, estaban calcados de la obra original de Cervantes. Una pulcritud del lenguaje, ese castellano antiguo entendible hoy día, claro, estaba también dirigida a niños y a jóvenes para que conocieran de primera mano la obra de Miguel de Cervantes. La voz de Don Quijote la ponía el actor español Fernando Fernán Gómez, mientras que la voz de Sancho Panza la ponía aquí en España Antonio Ferrandis, que era el famoso chanquete, ¿no?, de la serie Verano Azul, que también pudimos ver aquí a principios de los 80 en España. Pero antes de mostraros la figura quiero mostraros un pequeño vídeo de los pasos que hice para llegar a hacer las figuras que vais a ver a continuación. ¿Qué queréis ver? ¿Cómo lo hice? Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso es un vídeo resumido de los pasos que tuve que darnos para hacer esta figura de Don Quijote y ahora os la quiero mostrar aquí en Manicarte, en vivo y en directo. Bueno, en directo no porque esto está grabado, ¿no? Pero en vivo sí porque estoy vivo, no es por nada. Y aquí tenemos la figura de el ingenioso e hidalgo Don Quijote de la Mancha en su versión de dibujos animados. Empezamos por la cara. ¿Veis cómo la cara, en este caso, de Don Quijote es una cara, digamos, como si fuera como una media luna, ¿no? Con el diseño original de la serie de aquí de los 80, de los dibujos animados, nos presenta a un Don Quijote con una cara más bien señorial, ¿no? Una cara aguileña, una cara de un caballero, ¿no? De un caballero refinado que es la imagen que querían transmitir los diseñadores del personaje a la hora de representar a Don Quijote, ¿no? Ese bigote y esa perilla tipo mosquetero, ¿no? Tipo elegante que tenía aquí Alonso de Quijano. Es curioso también el pelito de aquí detrás también, de cómo le sale ese flequillo tipo tintín aquí arriba. Aquí arriba. Y veis que tiene esa armadura que encontró ahí entre los despojos que tenía ahí en su casa, ¿no? Una armadura vieja que tenía. Dice, pues con esta vamos a andar y andorrear los campos de Castilla-La Mancha para desfacer entuertos en todos los cortijos que nos encontremos. Claro, que en su mente, pues no eran cortijos, eran palacios, eran castillos, ¿no? Tiene aquí estas hombreras. Vemos como debajo de esta armadura tiene lo que es una camisa normal. Le hice el cuello aquí, ¿veis? El cuello de la camisa también detrás. O sea, es modelada directamente con pasta de porcelana. La pinté de grey y luego con pincel seco le di un poquito así por encima con pintura plateada, ¿no? No para pintarla de plata, sino para darle esos brillos, esos destellos, ¿no? En lo que son los bordes sobre todo, donde se tiene que denotar más la armadura, ¿no? Para darle también un poquito más de aspecto de desgastado, ¿no? Y así, pues con esta posturita, así como señalándose para arriba o algo, como diciendo una sentencia, una frase, ¿no? Como es tan hidalgo, ¿no? Tan sabio, ¿no? Pues me gusta darle esa forma en las manos, ¿no? Esas protecciones también que tiene aquí en las piernas, los muslobes que tiene esa que le protegía, ¿no? De los golpes de los enemigos, esa rodillera típica, ¿no? De las armaduras medievales, porque es lo que tiene una armadura medieval. Y esas espinilleras que protegían, al igual que el muslo, también protegían lo que es la pantorrilla. Le llamamos zapato porque es el equivalente hoy día. Esto tiene otro nombre, no me acuerdo ahora mismo qué nombre, si eran unas calzas o algo. No estoy seguro, pero eran como una especie de tela, tela tipo calcetín, ¿no? Me refiero a que esta es la indumentaria de los dibujos animados, ¿vale? No tiene por qué ser una reproducción 100% de la ropa de la época, ¿vale? Pero los dibujos animados llevaba este calzado y así se lo he querido hacer, ¿no? Y lo que es la base, la base de la figura, le falta un elemento. Representa lo que es el suelo arenoso, ¿no? De las llanuras, de la mancha, de que son los paisajes que el Quijote recorría con su caballo y con Sancho. Y aquí le he hecho una piedra, ¿no? Para que también haya algún elemento más. Fijaos lo que le he hecho para ponérselo en la base. No podría ser otra cosa que uno de los molinos de ese famoso capítulo del Quijote. Pues estos son molinos muy típicos de la época de la zona de la mancha y lo he hecho artesanalmente, ¿vale? Desde cero. Ves como aquí tiene lo que es la maderita original, que estos son palillos de diente, ¿vale? Y por aquí tiene tela normal, ¿no? Tela natural, ¿no? Esto no es pasta de porcelana, lo que es la tela esta que le he pegado. El molino se lo he hecho para poderlo poner aquí directamente en la base del Quijote. Y fijaos qué chulo queda aquí nuestro Don Quijote en su base con su molino que lo confundió con gigante y es una auténtica maravilla. Fijaos lo que dice la novela original acerca del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en esto de las aventuras. En ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo vaya a entrar con ellos en fiere desigual batalla. Y diciendo esto, dio despuelas a su caballo rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que no oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas, No un cobarde civiles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Si icónico y significante son los molinos de viento en la novela del Quijote, si también lo era la armadura, también lo son algunos complementos que le he hecho que no podía evitar hacerlo. Por ejemplo, fijaos que también le hice lo que es su lanza. Su lanza o lanza de justas que llevaba Don Quijote en toda o casi toda la novela. Aquí veis que tiene una forma cónica más ancha y se va estrechando, se va estrechando hasta formar lo que es la punta. Y para eso le hice la manita cerrada. ¿Para qué ahora la cojamos? Lo que es la justa, y la ajustemos aquí. No podía faltarle el famoso escudo que también tiene Don Quijote en la serie, que es este escudo redondo, digamos de doble refuerzo, lo que es un escudo de metal aquí, luego este refuerzo de metal aquí en el centro. Y ese extraño símbolo que es un escudo, digamos, nobiliario con dos colores, amarillo y rojo. Supongo que aquí aludiendo a lo que es la bandera española, que son también rojo y amarillo. Y aquí le echo lo que es la correilla con un imán para que se le pueda poner en el brazo. Y si hablamos de cosas icónicas y cosas que ya la simple imagen de este objeto que os voy a enseñar, ya nos recuerda todo lo que es la novela de Don Quijote de la Mancha. Y por supuesto no podía referirme a otra cosa que no sea su, entre comillas, sombrero. No es un sombrero. La novela dice que esto es una vacía o vacinilla de barbero. Lo usaban los barberos, no es una vacía de barbero, casi que así se llama. Era más o menos, creo que si no recuerdo más, de bronce o de cobre, de ahí el color que le he querido dar aquí. Y este hueco de aquí es el que, donde se ponía el cuello del cliente, pues ya le podía rasurar la barba, retocar el bigote, recortar el pelo. Si le tenía que lavar la cabeza se lo ponía aquí detrás. Y aquí le lavaba la cabeza, tal y cual. Y aquí caía el agua en este hueco y después se vaciaba donde sea. Y ahora sí que esto va a ser la viva imagen de la literatura universal. No me digáis, no me digáis que esto no es, que esto no es literatura, que esto no es Don Quijote, que esto no es, vamos, esto para cogerlo y soltarlo por ahí, por los campos de Castilla y que vaya otra vez haciendo un tuerto de nuevo. Fijaos qué figura tan icónica Don Quijote con su escudo, con su lanza, con su molino de viento, con su vacía de barbero aquí. Vamos, algo más icónico que esto no puede ser, es que es la serie de dibujo animado en 3D, por así decirlo. Y por supuesto si preguntamos quién es el más fiel compañero de aventuras de Don Quijote, todos vamos a la misma respuesta, Sancho Panza. Por supuesto, no te digo que no. Pero nos olvidamos de un personaje esencial y que también le acompañaba, lógicamente, en la serie de dibujo animado que estamos hablando ahora, la serie de Don Quijote de la Mancha de los 80. Y me refiero, por supuesto, a su caballo. No podía dejar a este maniquí de Don Quijote sin su caballo, sin su montura, sin su fiel amigo rocinante. Y junto con el cual, pues forman esa silueta inconfundible de Don Quijote de la Mancha con su lanza y con su vacía de barbero montado sobre ese delgado caballo como es rocinante. Y queridos amigos y amigas de Manicarte, os presento el no maniquí, sino la figura de rocinante, el caballo de Don Quijote de la Mancha. La versión es grande que así no se me ve ni la cara, ¿no? Bueno, digo, a mi cara la tenemos vista, pero antes de enseñaroslo a detalle, quiero que veáis el proceso de elaboración de este caballo de rocinante que, como veis, no es ningún tipo de maniquí, por supuesto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, pues ya habéis visto los pasos que seguí para hacer esta pedazo de figura porque es grande, ¿no? Fijaos el tamaño de mi mano y el tamaño de rocinante. Es que es impresionante, ¿no? Es que claro, tiene que estar a escala, a escala 1-6, que es la, digamos, la altura de la escala del Quijote, de los maniquíes originales. Tiene que estar a escala de estos maniquíes. Como habéis visto en el vídeo, es una figura que he hecho desde cero porque no hay maniquíes de caballo, ¿no? Maniquíes clásicos de caballo, ¿no? Porque los que hay son caballos muy atléticos, muy fuertes, no muy de pura sangre, no muy bien formados, pero rocinante, según nos dice Miguel de Cervantes en su novela original, es un caballo muy delegado, un caballo que se le notaba a todos los huesos de aquí detrás, ¿veis? Como se le notan todos los huesos de la cadera, los huesos de la columna vertebral por aquí, por aquí también, ¿no? Lo que son los huesos de aquí, de esta parte, ¿no? De la parte superior de las patas delanteras, también se le notaban. Lo que es el cuello finito también, el hocico muy gordo, ¿vale? Porque es un dibujo animado, pero en lo que es el diseño de los dibujos animados, como estáis viendo aquí, pues también los diseñadores quisieron resaltarnos ese aspecto delgado, ¿no? Y huesudo, ¿no? De rocinante. La primera vez que hago una figura de este estilo, nunca había hecho un caballo, y menos un caballo delgado y huesudo, y menos un caballo de dibujo animado, claro. Eso era un trabajo, la verdad es que fue un trabajo bastante curioso, ¿no? Me costó mucho hacerlo, tuve que invertir muchas horas, pero yo creo que el resultado ha valido realmente la pena. Fijaos qué cosita más chula que tengo aquí. Si lo vemos más de cerca, veis qué carita que tiene de buenazo, ¿eh? Ese hocico ancho, esas boquitas sonrientes, veis por aquí que tiene una boquita sonriente, aunque es un caballo de dibujo animado, pero conserva la fisionomía de la cabeza de un caballo. Veis como también, pues, le he hecho todo lo que son los aperos, ¿no? Del caballo, todo el correaje de aquí de la cabeza, el bocado, ¿no? Que se llama bocado, ¿no? Esta pieza de metal que se le mete en la boca, la rienda creo que se llama, ¿no? La cuerda para dirigir al caballo. Luego también tiene correaje por todo el cuerpo, ¿vale? Fijaos la silla de montar, que chula queda también. Y por supuesto también los estribos, ¿no? La correa con los estribos, donde el Quijote metía aquí los pies. Y queridos amigos y amigas de Manicarte, este es Rocinante, el caballo de Don Quijote, versión dibujo animado de los 80. Pero ha llegado el momento de montar a Quijote aquí en el caballito. ¿Queréis ver cómo queda? Buah, chulísimo. Pues quitamos al Quijote de su base y vamos a montarlo en su caballito, que es donde tiene que estar. Pero madre mía, fijaos qué cosa más chula, qué cosa más bonita. No me digáis que esto no resuma nostalgia, que no resuma arte, gallardía, hidalgo caballero de lanzas astilleros, galgo corredor, rocinflaco, lo que haga falta. Es que todo lo que digamos, todas las palabras se quedan cortas, comparado con esta imagen icónica que yo tengo en mis manos. Este símbolo del Quijote montado en su caballo, en Rocinante, es pura nostalgia, es pura literatura, es pura fantasía, es maravilloso. Yo creo que este símbolo, esta silueta, es completamente reconocible por todo el mundo y queda realmente estupendo. Y todo esto, amigos y amigas de Manicarte, hecho el Quijote con un maniquí de dibujo, el caballo hecho desde cero, los dos hecho con patas de porcelana, con muchas horas de trabajo y de manera completamente artesanal. Que a mí pues, me trae muy buenos recuerdos de esa época tan maravillosa como fueron los años 80 aquí en España en la que vimos series de dibujos animados tan buena, tan icónica, tan educativa y tan elegante como esta serie de El Quijote de la Mancha. Amigos y amigas de Manicarte, muchas gracias por estar ahí, por apoyar este canal. Es verdad que no publico con la asiduidad que a mí me gustaría, ya que el tiempo que dispongo es muy limitado, pero cuando me pongo, yo creo que los resultados saltan a la vista. Por desgracia, amigos y amigas de Manicarte, bueno, por desgracia o por fortuna, este Quijote y este caballo, este rocinante, no van a lucir en las estanterías de aquí atrás porque, bueno, al poquito tiempo de hacerlo y al poquito tiempo de haberlo terminado, antes incluso de poder grabar este vídeo, por supuesto, lógicamente, este Quijote ha sido vendido. Ya tiene dueño, ya tiene lugar y es nada más y nada menos que un coleccionista de arte que se ha fijado en lo que yo hago y no es un coleccionista de cualquier tipo de arte. Bueno, sí, colecciona cualquier forma de arte, pero todas relacionadas con este personaje, con Don Quijote de la Mancha, con Rocinante, con Sancho Panza, con Dulcinea, con El Toboso, con Miguel Cervantes, todo lo que tenga que ver o que tenga relación con la figura de Don Quijote mientras es una obra de arte, un lienzo, una escultura, pintura general, diferentes técnicas, todos forman parte de una colección que se llama Los Quijotes de Madera. Esta es una exposición maravillosa a cargo de mi nuevo amigo Juan Miguel Madera de Santo Domingo de la República Dominicana. Bueno, es una exposición, estáis viendo las imágenes de cómo una exposición que realmente merece la pena visitar, aunque aquí en España nos pilla un poquito lejos, pero en cuanto que recale por aquí, por España, pues sin duda iré a verla como pueda y para mí es un orgullo, es un honor que se haya fijado en lo que yo hago y de repente, de una manera muy rápida me dice quiero ese Quijote y lo quiero en mi colección y lo quiero exhibir por todo el mundo y lo quiero pues adjuntar a esta exposición tan especial que tengo y la verdad que para mí es un orgullo que una de mis obras una de mis maniquíes customizados pues estén ahora presentes en esa exposición tan particular, tan elegante y tan especial y con tanto caché y muchas gracias Juan Miguel por tu compra espero que te llegue perfectamente. nostálgico de los 80 y amantes de esa serie de dibujo animado que tanto nos gustaron en aquella época muchas gracias por ver este vídeo de verdad si os ha gustado darle un gran like porque hay muchas horas de trabajo detrás de cada una de estas figuras y de las que tengo aquí detrás ya que son figuras originales y bueno igual no lo estoy haciendo tan mal cuando un coleccionista de categoría de primera línea se ha fijado en lo que hago para adquirir una de mis figuras. Amigos y amigas de Manicarte muchas gracias por ver este vídeo si os ha gustado por favor lo repito like, comentario suscríbete si no estás suscrito ya nos vemos en el próximo vídeo espero que estéis ahí se despide vuestro amigo Manuel Pastorino desde Manicarte todo esto y así